Y ya le cedo la palabra a María, que nos va a hablar, pues, o va a hacer una reflexión libertaria de las comedias griegas, un trabajo de investigación que, por lo que me ha estado contando, tiene muy buena pinta y parece muy interesante, sobre, pues, nada, extraer de las comedias de diversos autores griegos reflexiones o conclusiones o apreciaciones libertarias sobre multitud de temas, propiedad privada, concepto de libertad, privatización del aire, moneda, bueno, no os lo destripo porque ahora os lo contará María, con mucho más detalle, extensión y desde luego conocimiento. Pues, muchas gracias y muchas gracias María por dar la conferencia. Bueno, pero no quiero dejar de saludar a los amigos de Venezuela, que no me han oído, pero les he dedicado un pensamiento. Y el pensamiento que les dedico es que a través de esta charla y de las comedias de Aristófanes vamos a descubrir por qué Venezuela está como está y cómo se llamaba el Chávez de allí, ¿no? El Chávez de Grecia, quiere decir, de allí, de Atenas, ¿no? Exactamente. Lo siguiente que he explicado es quién era Aristófanes. Y, bueno, pues, como tampoco se sabe mucho, no me voy a extender demasiado. Sí es muy importante saber que era ateniense de adopción, que tenía un uso del lenguaje, el uso del lenguaje era un arma en sus manos y lo utilizó muy bien para hacer una feroz crítica política, social, económica en sus comedias. Ese uso del lenguaje es lo que le permitía emplear un sentido de humor y un sarcasmo enorme. Él no se sentía cómico o algo por el estilo, ¿no? Él era filósofo, llegó a criticar muy severamente a Sócrates, pero no por ser él Sócrates, no por Sócrates, sino criticar a todos los filósofos, incluido él mismo, de Atenas, que era la polis donde vivía. Estaba muy... él estaba desolado y emocionalmente yo creo que un poco devastado por lo que estaba pasando. Él vivió la decadencia de Atenas y era lo único que le quedaba, era esa crítica social a través de sus comedias. De las 40 que escribió, tuvo mucho éxito en casi todas, prácticamente todas, las presentaban en las festividades. Esto no me lo habéis oído vosotros, en las fiestas presentaban las comedias y le dieron muchos premios, era un tipo muy premiado, a pesar de la enorme crítica, o sea, qué buen público el ateniense, ¿no? Que hacía una crítica bestial sobre la sociedad ateniense y te premiaban, no solamente tenías que dorarle la píldora a los demás, ¿no? Son las únicas comedias que ha quedado y no podemos compararle con el resto de los comediógrafos de su época. Pero ya veréis que era un personaje único. Voy a tener problemas con el PowerPoint toda la charla, lo sé. Bueno, la Grecia en la que vivió Aristófanes era la Grecia de las guerras del Peloponeso. Él estaba en Atenas, Atenas estaba luchando por causas del trigo, entre otras cosas, con Esparta. Y estaba hablando de cómo, bueno, pues Esparta sabía que ellos tenían un ejército pequeñito pero matón, mientras que Atenas tenía una hegemonía política muy grande, un ejército muy grande, y se aprovecharon de la aparente fortaleza de Atenas para hacerla su debilidad. Lo cual indica una inteligencia bastante respetable. Entonces lo que hicieron fue hablar con los líderes, con los cabecillas, de las zonas periféricas que estaban muy cansados de esa hegemonía ateniense, que eran así un poquito prepotentes, eran, ¿no? Bueno, pues estaban así muy cansados, iban los espartanos instigando cizaña, metiendo cizaña para que se rebelaran. ¿Qué hizo Atenas? Pues mandó al ejército a aplacar a aquellos rebeldes que tal, y en ese momento Esparta atacó Atenas y finalmente, pues ya os tengo que decir, que ganó la guerra de Esparta. El problema que se encuentra Aristófanes que vive en esta situación es la miseria y la corrupción, que es lo que ha llevado a la degeneración del ejército, la degeneración del poder, a la degeneración, y esto es muy, muy importante porque no es aparente, pero lo que está por debajo de todo esto son las instituciones jurídicas, la decadencia de las instituciones jurídicas y la podredumbre de las instituciones jurídicas, muy al estilo de lo que estamos viendo en España, por ejemplo, por no hablar de otros países. Aristófanes tenía una enorme nostalgia de Pericles. El general Pericles era una persona muy respetada porque era muy honesto, y a su muerte, al venezolano Sánchez, llega el tirano Cleón, que es el chávez de Atenas. Cleón aplicaba lo que se llamaba la política de terror de masas, nos suena, que consistía en masacrar la población de las ciudades que mostraran resistencia, y esta política fue aplicada en diversas ciudades, en vida de Cleón, y después del sucesor de Cleón, que no se llamaba Maduro, pero podía haberse llamado, también siguió aplicando esa política. Aunque ya la Atenas de Pericles tenía problemas, lo que hizo Cleón fue machacar todas las instituciones, las instituciones económicas, las instituciones jurídicas, las machacó, y digamos que prendió, la corrupción prendió, no solamente entre los políticos, sino entre la sociedad ateniense, porque lo que hacían los políticos era manipular a las masas con demagogia, atención, y promesas de comida barata, un mayor gasto público y bienestar material. Ya entonces nos engañaban con lo mismo, y picaban, entonces, como seguimos picando y votando, igual ahora. Claro, con esta actitud, ¿qué es lo que sucedía? Pues igual que ahora, sancionaban sus atrocidades. Entonces, daba exactamente igual que hicieran los políticos, porque mientras el pueblo tuviera la tripa llena, pues ya estaba bien, ¿no? Bueno, en el caso de Venezuela es peor porque los que tienen la tripa llena son los que tienen las armas, que son delincuentes, y a quien atenazan es a la población. Pero podemos no dedicarnos a mirar lo que pasa al otro lado del Atlántico, y mirar nuestro propio ombligo y lamentarnos lo que está pasando aquí también, ¿no? Porque de alguna manera, pues nos venden bienestar, con más gasto público, etcétera, y nosotros estamos dejando pasar, como decimos por aquí, se están yendo de rositas, ¿no? Bueno, por supuesto, en el 404 gana la guerra Esparta, y entonces ya Atenas cae en el más absoluto caos, aparecen, bueno, ya existían, pero empiezan a hacer su agosto los psicofantes, que eran denunciantes profesionales. Que podéis pensar, ¿denunciaban a los malos? No, denunciaban a cualquiera. Es decir, imaginaros, pues que tú estás fuera fumando, o estás en una institución pública, que está prohibido por la ley, fumando, y yo quiero denunciarte. ¿Por qué? Para conseguir un dinero, ¿no? Porque me van a pagar si te denuncio. Al gobierno le viene bien porque te va a poner una multa y va a cobrar. Yo no puedo ir a denunciarte, entonces necesito un intermediario, Andrés, por ejemplo, que es un psicofante y que sabe utilizar el lenguaje adecuado para que aquello cuadre y tal, todos los argumentos más enrevesados, falaces, etcétera. Entonces yo le contrato, le pago, él sale ganando, yo también, el gobierno, tú pierdes. Y ya está, la delación, ¿no? Pagada por el Estado y el intermediario de la delación. Eso es el tipo de personajes que triunfan en ese caos de Atenas. Os podéis imaginar la situación del pobre Aristófanes, ¿no? Cómo no va a estar deprimido, ¿no? El mérito que tiene es que se dedicar a hacer cosas con sentido del humor, porque es como para ponerse a llorar y no parar. Seguimos con el mismo problema. Las comedias de Aristófanes. Le he quitado el título a las comedias, porque yo creo que las fotos que he puesto reflejan perfectamente y quiero que adivinéis cuáles son. Bueno, esta no es fácil, esta no es fácil, ya os lo adivino yo sola, os lo adivino. Este es el Pluto, el Pluto. Pluto es el dios de la riqueza, que es ese chaval que veis ahí, jovencito. Esa es su mamá. Su mamá le ha dado el cuerno de la abundancia, ya veremos más adelante quién es su madre, porque no quiero desvelar aquí el misterio. Dios le ha dado al cuerno de la abundancia, por eso es el dios de la riqueza, que es ciego. Y ese es el key de la cuestión. Y estas, yo creo que vais a ver, ¿cómo os imagináis que se llama esta comedia? Antonio, la asamblea de mujeres, efectivamente. ¿Y esta? Los caballeros, no puede ser otra, claro. Los pájaros, efectivamente. Las nubes. Las ranas. Clarísimo, es lisístrata. Ahí tenemos a la mujer de piedra que le está negando el sexo a su marido o a su pareja o a quien sea. Él tiene cara de no creerse mucho esa negación. Pero ya veremos que ella tiene toda la razón. Mirad la determinación de lisístrata mirándola diciendo, sí, sí, te vas a creer que voy a quitar el cartel. Pues no. Ya veremos qué es lo que pretendía lisístrata. Los temas que a día de hoy utiliza Aristófanes en todas estas comedias son temas que podrían estar en cualquier obra actual. No parecen temas específicamente griegos. Por ejemplo, algunos abarcan todas las comedias y otros son muy específicos de algunas. Por ejemplo, la guerra está en todas las comedias. ¿Qué tenemos que decir de la guerra hoy en Ucrania? En fin, y muchos más sitios que no están en los periódicos o están en una nota a pie de página. La educación, lo mismo. La dicotomía, esto es muy divertido, la dicotomía entre el bien y el mal y en el caso de Aristófanes asocia el bien y el mal con la ciudad y el campo. La ciudad es mala, por supuesto, y el campo es bueno, por supuesto. Y hoy en día los ricos son malos y los pobres son buenos. Los liberales son malos. Los socialistas son buenos. En mi caso es terrible porque soy pobre y liberal. No se sabe, estoy ahí en el limbo, pero como soy pelirroja y voy en escoba, pues entonces ya todo el mundo sabe en dónde voy a estar. Pero fijaros que temas como, por ejemplo, en todas las obras hay una parte de economía. O sea, tiene su capítulo económico en todas ellas. En una es la depreciación de la moneda. Señores, Juan de Mariana no lo sabía, pero ya Aristófanes habló de la depreciación de la moneda. El problema de las deudas, de las deudas que no se pagan. No sé si a vosotros os suena, pues todos los consejos de ministros, se habla del gasto público, pues también está en las obras de Aristófanes. Los derechos de propiedad, como os ha adelantado Juan Ramón. El papel de la mujer, muy importante. El papel de la mujer, la capacidad de la mujer para gobernar en lugar de que lo haga el hombre, el concepto de riqueza, todos estos son temas que están. Los representantes del pueblo, los psicofantes, por ejemplo. Y entonces vamos a empezar con la primera de las comedias. ¿Es la primera? Porque es la primera comedia con la que yo me choqué de pura casualidad. Pues la primera que compré. ¿Por qué? Porque estaba de oferta. Sí, soy economista y estaba de oferta. Entonces fue la primera que me leí. Por supuesto que yo pensaba que Pluto era un perro naranja, pero no. Era el dios de la riqueza que estaba ciego. Entonces vamos a ver qué es lo que pasaba. No, 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 no. Ahora. ¿Quién es Pluto? El hijo de Deméter. Deméter es la madre. La señora esa que está ahí es Deméter. Pero Deméter es la diosa de la agricultura. Es decir, es la agricultura la que genera riqueza. La generadora de la riqueza es la agricultura. También es verdad que es que esta gente no estaba industrializada. O sea, no se le puede pedir más. Pero fijaros que hoy en día podíamos decir que es la actividad económica la que genera riqueza. No es el dinero, esta gente no era mercantilista. No es el dinero, no. No, la riqueza procede de la actividad económica. Entonces, bueno, pues, Pluto, que es el dios ciego de la riqueza, como es ciego, el tipo entra en casa de cualquiera. En casas de prostitución, en casas de políticos, de gente mala, de todo. En mi casa entraría igual. Entra en casa de todo. Y por el contrario, no entra en casa de gente honesta. Entonces, la idea de Aristófanes, la idea que está aquí, no es que sea lo que él defiende. Es lo que él deposita encima de la mesa para nuestra reflexión. Es, ¿debe la riqueza o el dinero caer en manos de las gentes con más moral, con mejor moral, de los buenos y los malos que sean pobres y se fastidien? Eso es lo que plantea. Y lo plantea, pues, inventándose un personaje que es cremilo, que es bueno y, por tanto, es agricultor, o al revés, es agricultor y, por tanto, es bueno, que se encuentra con Pluto. Se encuentra con Pluto y le reconoce. Y una vez que le reconoce, dice, mira, yo te voy a llevar a Asclepio, que es el dios de la medicina, para que te cure y te dé vista y ya entres donde debes entrar y salgas de esos sitios que vaya, ¿no?, donde no debes entrar. Así lo hace, efectivamente. Le lleva a Asclepio, le cura la vista y, ya a partir de entonces, Pluto entra en casa solo de la gente moral y no de la gente inmoral. Es muy llamativo, y esto es lo que me enganchó de Aristófanes, como, bueno, pues cuando Crémilo está llevando a Pluto a ver a Asclepio, aparece la pobreza. Pero hay que diferenciar la pobreza de la miseria. Bien. No son lo mismo. La miseria es la gente que se muere de hambre. Es lo que hoy en día llamaríamos pobreza extrema. Es el no tener que llevarte a la boca. La pobreza que pinta Aristófanes es más bien la escasez. Es una señora vieja, es decir, es una mujer que lleva entre nosotros toda la vida, la escasez, ¿no?, y es lo que nos anima a trabajar y nos empuja a enriquecernos. Esta idea de la escasez como la generadora de la riqueza es muy de Adam Smith. Y yo cuando lo leí dije, pero por Dios, ¿no será que Adam Smith fue un griego en una vida anterior? Porque si coges la definición de riqueza y cómo habla del trabajo productivo, incluso si se equivocaba Adam Smith, todos tenemos fallos. Pero él sí que, digamos que elabora una línea causal entre el trabajo productivo que genera riqueza y que para ello es necesaria la escasez. De hecho, en la teoría de los sentimientos morales, que es un poco chocante, si lo miras con ojos del siglo XXI socialista, dice, ¡qué bien que hay desigualdades entre ricos y pobres! ¡Uf, facha! ¡Qué bien que hay desigualdades entre ricos y pobres! ¿Por qué? Pues porque así hay gente con incentivos para mejorar. Nosotros los pobres queremos ser ricos. Sí, yo quiero ganar más y quiero hacerme millonaria con el libro que estoy escribiendo. ¡Cómprenlo! Todavía no, saldrá en octubre. Entonces, ¿quién no quiere hacerse rico o tener más o mejorar su condición? Incluso si con ese dinero lo que quiere es dárselo a los pobres, al resto. Todos queremos tener más, ¿no? Este incentivo y estas expectativas de acumulación no se producirían si todos fuéramos exactamente igual de ricos, si todos tuviéramos todo. Es como si todo el mundo fuéramos súper guapos. ¡Qué aburrido! No, no, tiene que haber... A mí me gustan los feos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haría yo en un mundo de...? Nada, no tendría nada que hacer. La idea de la pobreza cuando se enfrenta con Crémio y le dice, ¡pero qué haces insensato! Pobreza-escasez, vamos, la escasez, esta vieja que llega a Harapienta, a Crémio le dice, ¡pero qué estás haciendo! ¡Me vais a pedir que vuelva a Atenas! Porque cuando todo el mundo tenga de todo, ¿quién va a tener incentivos para trabajar? Será la ruina. Todo el mundo te busca a ti, le dice a Pluto, mira a Pluto y le dice, todo el mundo te busca a ti porque la gente es insaciable. Todos nos saciamos de comer higos y de disfrutar del sol y de no sé quiénes o cuántos, pero nadie se sacia de riqueza. Y esta idea también es una idea muy moderna para estar en una obra del siglo V antes de Cristo. Entonces, yo soy quien genera esa riqueza que está representada por Pluto. Yo que soy la escasez, soy el incentivo. Si quitas los incentivos, aquello se hunde. Esta es la idea básicamente que está en el fondo en el Pluto, el dios de la riqueza. Y estáis todos pensando, ¡pero ya al final, pero ya al final! Bueno, al final, los finales de Aristófanes, ya os lo voy anunciando, son finales extracómicos. O sea, son finales que para él son el absurdo. Y en este caso, el Pluto efectivamente ve y entra solo en casa de los buenos y los malos no tienen de qué alimentarse y se van. Y por supuesto, a mí me recordó a la fábula de las abejas, que si no lo habéis leído tenéis que leerlo, de Bernard de Mandeville, es del siglo XVII, donde un panal virtuoso se viene abajo económicamente por falta de incentivos. Es lo mismo. Entonces, igual debíamos reconocer sin prejuicios que la escasez es un incentivo como otro cualquiera. Bueno, ¿os ha gustado? Las aves. Siguiente comedia. Las aves. En las aves se trata los derechos de propiedad, pero no solamente los derechos de propiedad. La historia es de las más divertidas que me he encontrado nunca. Y se la quiero dedicar a Paco Cabrillo. A Paco Cabrillo porque le va a encantar el tema de los derechos de propiedad. Esto es dos atenienses, estos son dos atenienses, que esto además lo describe el tipo con una socarronería brutal, ¿no? O sea, pinta a dos atenienses, típicos atenienses, que hoy en día en Madrid diríamos que son unos pijos, todos estirados y tal, que están como, ¡ay, qué cansados estamos de la vida ateniense, por Dios! De la vida en la ciudad, todo el tiempo con las carreras de caballos, y dándote baños, y el lujo y tal, no sé qué. Y entonces, vámonos a vivir con las aves. Vámonos a vivir con las aves Aquí hay uno de los temas más divertidos de Grecia. Y es que los dioses tenían unas capacidades que ya las quisiera yo para mí. Porque si yo me enfado contigo, te puedo retirar el saludo, incluso puedo darte un bofetón, puedo hacer muchas cosas, pero no te puedo convertir en árbol los dioses. Los dioses se enfadaban contigo, a ti te convierto en pájaro, a ti te convierto en árbol, y entonces van a ver a un antiguo ateniense que había sido convertido en pájaro por los dioses que les había caído mal. Pero no tenías que hacer nada en concreto. Me caes mal, pues ya está. Se acabó. Te hago pájaro, te hago roca, o cualquier cosa, ¿no? O te quito lo que tienes. Esos eran los dioses de entonces. Esos son dioses y no los de ahora. Bueno, pues estos dos, con este rechazo de la vida ateniense, que se basaba en los negocios fáciles y rápidos para obtener mucha riqueza inmediata, se van a ver a los pájaros y hablan con ellos a través de este antiguo hombre que ahora es pájaro y les proponen el negocio del siglo para hacer mucho dinero y tener mucho poder. Es decir, se comportan como auténticos atenienses. Iban huyendo de Atenas y lo que hacen es instaurar una Atenas en pequeñito, digamos. ¿Cuál es el negocio? Fijaros si está bien pensado. Los tipos dicen, vamos a ver, ¿cuál es el espacio de los pájaros? ¿Por dónde se mueven los pájaros? Por el aire, por el aire. Privaticemos el aire. ¿Cómo? Pongamos unas murallas. De manera que, cuando los dioses quieran bajar a ligarse a una doncella, a convertir a alguien en pájaro o a lo que sea, tienen que pagar. Y cuando los humanos quieren hacer un sacrificio al dios, a Poseidón, por ejemplo, y sacrifican un becerro y para que el humo se eleve, el humo se para en la frontera y tienen que pagar. Entonces, cada vez que quieran hacer un sacrificio unos o quieran bajar a la tierra los otros, tienen que pagar un peaje. Primer peaje de la historia. Luego vendrían los ingenieros franceses con otros peajes, etc. Pero fijaros, esta es la mente, yo pienso si Aristófanes no sería una mujer, solamente retorcido. Bueno, ¿qué creéis? ¿Que no lo hizo? Pues lo hicieron, por supuesto. ¿Era un pájaro el jefe de esta nueva ciudad? Amurallada que era el aire. ¿Quién era el jefe? ¡El ateniense! Era listo, ¿eh? El ateniense es el que se hace con el poder, se hace millonario, es el jefe de los pájaros, les ha conseguido un negocio bestial y efectivamente tiene muchísimo éxito. Entonces van apareciendo personajes que intentan trincar, o sea, intentan conseguir beneficios de esta atrofidad, o sea, de esta limitación de la libertad de paso, intentan conseguir beneficios. ¿Quién es? Es un adivino. Un adivino que dice, si no me dejas, he visto una visión, he tenido una visión, ayer tuve un sueño. Si no me dejáis que os vaticine el futuro, he visto que os va a sobrevenir una terrible desgracia. Por supuesto el ateniense, que te haya curado de espanto, le echa a patadas, después viene un medidor de aire. ¡Es un economista! ¡Del gobierno! ¡Claro! Quiere medir el aire. Yo tengo aquí un arreglo, un cartabón, una escuadra, ¿puedo medir el aire para que sepas exactamente cuánto te tienen que tributar? José Carlos Vídez. ¡Claro! A continuación, un inspector, Montoro, un inspector que viene a ver si todo está en regla para ponerte una multa, ¿no? Para ver si todo está de acuerdo, sí y no. Y viene el último, que es el que más me gusta de todos, por lo liberal que soy, ¿no? Que es un vendedor de decretos. Que llega y les dice, ¿no queréis tener leyes? Yo te la hago. Dime qué ley. Yo te hago el decreto. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Cuánto tenemos que aprender de Grecia? Bueno, funciona todo fenomenal, pero ¿cuáles son las consecuencias? Primero, baja un representante de los dioses del Olimpo, en concreto la diosa Iris, ¿ya? Arremangada, diciendo, pero, 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 ¿qué es lo que está pasando? Es que no sabéis la que tenemos montada en el Olimpo, porque claro, en el Olimpo estamos todos los dioses, también los bárbaros. ¿Y qué? Pues que los dioses bárbaros cuando tienen hambre se ponen de muy mal humor. Entonces, claro, como no llegan ni los sacrificios de los becerros, ni los sacrificios de las entrañas de animales, estas cosas que sacrificaban entonces, no como ahora, que hacemos promesas a la Virgen, entonces es que sacrificaban carne, una cosa bestial. Bueno, los dioses están completamente sin alimentarse, muertos de hambre. Claro, los dioses bárbaros están peleándose con todo el mundo porque tienen hambre. ¿Y por qué no hay que hacer dieta? Se pone de mal humor. Entonces, ellos tienen ese problema al jefe de los pájaros le da exactamente igual y entonces hay una reflexión que hace esta diosa Iris que dice estáis provocando la guerra por eliminar el libre mercado. O sea, el libre comercio aparece como una manera en la que al entrar y salir bienes va a favorecer el bienestar de todos y va a evitar la pobreza y la falta de suministros. Y vuelvo a Venezuela que tiene los supermercados completamente vacíos por culpa de las armas probablemente. Entonces, hoy en día sabemos que las guerras limitan los suministros y provocan hambre y inanición en mucha gente. Hay otra consecuencia y la otra consecuencia nos deja fatal, fatal y es que los hombres nos damos cuenta de lo que mola son los pájaros. Los pájaros son nuestros nuevos dioses. ¿Qué hacemos cuando encontramos un nuevo dios? Lo imitamos. Entonces, todo el mundo iba como con plumas, con plumas de verdad, con plumas y con alas e imitando los movimientos de los pájaros. Tenía que ser la pera. Imitando los movimientos de los pájaros porque son los nuevos dioses que en realidad ni son dioses ni son nada y solamente tenían los dioses del Olimpo pues hacen valer sus poderes, son inmortales, no les pueden condenar a muerte, pueden llegar y arrasar y no tiene sentido la existencia de este primer peaje de la historia y de este paraíso de las aves. ¿Os ha gustado también? Este es la comida de Aristófanes que más le gusta a mi compañero de despacho Antonio Miguel Carmona y es son las nubes y la verdad es que es magistral. De nuevo aparece el tema de la educación. Otra vez aparece el tema de la educación. Realmente era un tema tan problemático como ahora. No tenían Bolonia pero ya era un problema y el tema de las nubes por supuesto aparece el buen agricultor esta vez que es un agricultor rico que pues su familia le ha forzado para quedar bien no hay que hacer caso en estas cosas niños y niñas a las familias le obliga a casarse con una rica de Atenas una mujer súper estirada súper guapa súper gastosa súper gastosa que educa al hijo de ambos en esos lujos el niño le da por montar a caballo que ya entonces era un signo de distinción ir al al hipódromo apostar en los caballos y pues estar todo el día con aceites y baños y ocio amigos un nini pero con dinero entonces el pobre hombre estaba tan preocupado que ya agarra a su hijo y le dice mira ya está bien ya está bien de estar aquí estudiando másters en Madrid y haciendo ¿qué estás haciendo? nada nada lo que tienes que hacer es irte a que te enseñen qué es el razonamiento justo y qué es el razonamiento injusto y aquí viene lo más grande el razonamiento justo obviamente es aquel razonamiento lógico no falaz y el injusto pues todo lo contrario lo que quiere el padre de este muchacho es que su hijo aprenda el razonamiento injusto ¿por qué? porque está hasta aquí de deudas es decir él paga los caballos paga los lujos de la mujer paga la casa paga los esclavos paga los criados paga todo el tiempo todo el tiempo no hace más que pagar y pagar y pagar y está hasta arriba de deudas y entonces actúa como un antisistema cualquiera y dice yo no quiero pagar las deudas ¿y qué tengo que hacer para no pagar las deudas? pues que a mi hijo le enseñen el razonamiento injusto y que vaya a los tribunales a defenderme frente a mis acreedores y les convenza de que no tengo que pagar las deudas ¿no? y así se va a ver a Sócrates obviamente ¿no? no le llama Sócrates pero es el super filósofo y se lo encuentra en un sitio que Aristófanes no encuentra otro nombre mejor que llamarlo el pensadero ¿qué puede hacer uno en un pensadero si no pensar? obviamente con ese nombre y ahí están los filósofos en las nubes que yo pensé ¿será mentira? no, no a Sócrates le meten en un cesto que suben con poleas hasta la altura de las nubes ¿por qué razón? porque él está por encima ¿veis cómo pinta Sócrates? ha sido una pincelada te puedes imaginar está por encima de todos y además la cercanía con los dioses porque obviamente cuanto más alto subes más cerca del olimpio estás la cercanía con los dioses hace que piense mejor piensa mejor y con más lucidez que todos los demás que están ahí abajo pobrecillos ¿no? y entonces él es más capaz de enseñar a la juventud el pensamiento justo el pensamiento injusto y todo lo demás el hijo dice que no no, no, no yo quiero apostar a los caballos entonces está tan desesperado que entra él en la escuela socrática entra él a que los filósofos le enseñen para poder defenderse solito frente a sus acreedores y es espectacular las conversaciones que tiene con el gran filósofo que se supone que es que es Sócrates en esta obra lo más relevante y lo más interesante es la reflexión que hay sobre las deudas y el ahorro cómo se habla de la virtud del ahorro de la importancia del ahorro y de la barbaridad que supone enganchar una deuda con otra ya lo sabían no puede decir Zapatero no lo sabíamos pues ya Aristófan esto lo estaba diciendo cómo es una barbaridad y a qué conduce a qué tipo de personaje a qué tipo de ser humano conduce esta educación porque se ve cómo las obras de la madre se traducen en las obras del hijo es decir es una tradición el gasto y la deuda es una tradición y a todo el mundo lo hace y es digamos una rutina el gastar endeudarse no pagar y contratar a un abogado o un psicofante de manera que evadas todas las todas las deudas posibles incluso contratar a un filósofo que se suponía que era la gente más formada más educada con unos razonamientos más sólidos y que estudiaban la verdad como los economistas también estudiaban la verdad es verdaderamente yo entiendo perfectamente que Antonio Miguel Carmona tenga esta obra como la principal porque es es muy instructiva ahí no aquí bien y a continuación pasamos a las ranas bueno las ranas es la más rara de todas las comedias para empezar porque solamente hay una pequeña escena donde aparecen ranas el resto no tiene nada que ver el resto no tiene nada que ver es una crítica a las comedias y a las tragedias a la situación del teatro y de la intelectualidad en la Atena de entonces veis que el tipo le da a todos los palos o sea economía política literatura a todo y entonces el dios Dioniso al que pinta completamente afeminado pero sin ningún este hombre y sobre todo en las comedias no penséis que se disimulaba algo no siempre hay una vieja que quiere ligarse a un jovencito y lo consigue el jovencito es tonto además hay todo tipo de escenas que hoy en día nos escandalizarían porque somos tan súper correctos políticamente que es que diríamos Dios mío qué horror de que están hablando ha dicho estos no estos eran de verdad pero fijaros la filosofía que encerraban las comedias es típico de las comedias los temas escatológicos el uso de un lenguaje soez y de un sentido del humor muchas veces muy bruto pero se nota perfectamente cuando está utilizando esta brutalidad y esta cosa tan soez y tal aposta como para que la gente haga eso o acabáis de hacer vosotros no quiero decir nada más bueno no era una broma eso las ranas en las ranas el dios Dioniso que es un tipo como muy afeminado recordad que Dioniso es hermanastro de Heracles Heracles es el valiente súper hetero y el otro es como hay por dios bueno pues Dioniso está desesperado porque las tragedias cada vez tienen menos calidad y no puede ser esto es la decadencia de las tragedias en Atenas no puede esto algo hay que hacer y qué hace se va a Alhades Alhades que es como decir al infierno y se va a buscar al mejor de todos los autores riegos que es Eurípides entonces al atravesar el lago Aqueronte para llegar a Alhades es cuando Dioniso va remando y hay un coro de ranas y es croa con las ranas croa con las ranas y por eso se llama las ranas ¿eh? podría haberle puesto otra forma pero a mí me gusta el lago de las ranas ya no le importa a una ser absurda a veces poniendo títulos que lo soy por después de esto ¿no? bueno lo único que tiene que ver con la economía bueno ya os digo que llega Alhades y se encuentra a Eurípides peleándose con Esquilo para ver que esto es muy esto es una puñalada están los dos peleándose para ver quién es el mejor ¿cómo es? el mejor poeta trágico en el Hades no tienen otra cosa que hacer más que pelear como humanos ahí ¿quién es el mejor economista? en el premio Nobel Krugman frente a Stiglitz en fin una cosa así no os podéis imaginar pero en poeta trágico ganas Quilo etcétera pero lo más importante atención a la barrafada esto tengo que se lo debo a Rothbard que en su manual alude a este párrafo hay dos cosas uno enuncia la ley de Gresham la ley de Gresham lo que dice es que la moneda mala desplaza a la buena ¿vale? aquí está y segundo compara esta idea de que la moneda mala desplaza a la buena con la idea de que los seres humanos cuando votamos preferimos al ciudadano malo que al bueno ya entonces ya entonces preferían al malo que al bueno ¿no? y me recuerda mucho a un artículo que publicaron Paco Cabrillo y lo comenté el pasado sábado con él junto con Rocío Albert basándose en una frase de James Buchanan premio Nobel el principal líder de la escuela de public choice Buchanan decía que el político malo desplaza al bueno y estos dos hicieron un artículo basándose en esto pues ya estaba en Aristófanes Paco que lo sepas muchas veces he notado que en nuestra ciudad sucede con los buenos y malos ciudadanos lo mismo que con las piezas de oro antiguas y modernas las primeras las antiguas no falsificadas y las mejores sin disputa por su buen cuño y excelente sonido son corrientes en todas partes entre griegos y bárbaros y sin embargo no las usamos para nada prefiriendo esas detestables piezas de cobre recientemente acuñadas cuya mala ley es notoria el asterisco eso es porque acababa de producirse una emisión de moneda de cobre mala depreciada sin valor ya entonces los gobernantes jugueteaban con la moneda del mismo modo y esto a mí es aunque soy economista pero ya la ley de Gresham ya la conocía pero esta idea asociada a los ciudadanos buenos y malos me ha llegado al corazón del mismo modo despreciamos y ultrajamos a cuantos ciudadanos sabemos que son nobles modestos justos buenos honrados hábiles en la palestra en las danzas y en la música yo solo conozco uno así incluido danzas y música y es Carlos Rodríguez Brown y preferimos para todos los cargos a hombres sin vergüenza extranjeros está refiriéndose a gente sin lealtad al país esclavos bribones de mala ralea mala ralea hay que decirlo más ¿eh? mala ralea advenedizos que antes la república no hubiera admitido ni para víctimas expiatorias yo me siento muy reflejada yo en concreto no porque no voto ¿no? pero quiero decir la sociedad en la que estamos verdaderamente deberíamos leer o colgar esto tatuarnos en la espalda este párrafo a ver si nos mentalizamos que no se toca la moneda y que hay que elegir al bueno no al malo ni al menos malo no, malo no al bueno y si no hay bueno no elijas ya está no, vamos no es lo que yo digo es lo que dice Aristófanes claramente voy a pasar no, esta es la última voy a pasar directo a Lisistrata y voy a dejar la asamblea de mujeres para el finaco bueno ¿por qué está ahí Lisistrata diciéndole que no a su maridín? porque quiere que deje de pelearse con Esparta las mujeres se ponen en pie las mujeres atenienses y espartanas se ponen de acuerdo porque nosotras sabemos hacer eso se ponen de acuerdo y dicen pues ahora nada de nada se llama huelga de piernas cruzadas chicas hasta que no dejéis de pelearos ¿por qué? porque y esto es lo interesante porque lo otro también la guerra produce miseria un aumento enorme del gasto público que recae en las personas más desfavorecidas las mujeres son las que se quedan en la ciudad cuidando de los niños y cuidando de los ancianos con cada vez menos dinero con cada vez menos recursos y ven perfectamente como la guerra bueno pues el soldado va que bien me matan o no me cortan un brazo o no pero yo soy un soldado muy noble y tal pero la mujer es la que se queda de seguridad social de todo y cuida a los niños a los abuelos a las abuelas a los heridos a los enfermos todo lo cuida y no puede se da cuenta que cada vez hay menos recursos y que aquello va a ser la destrucción total de la polis y que además genera corrupción genera inestabilidad y no se puede educar bien a las nuevas generaciones ataca la obcecación de los políticos atenienses con la guerra en concreto en concreto Cleón que se aprovecha mientras que Pericles trata de evitar la guerra mientras se pueda y cuando hace falta ir a la guerra pues se va a la guerra Cleón ve la guerra como una cosa muchísimo más frívola el poder de la mujer triunfa por eso digo que los finales son absurdos el poder de la mujer triunfa y triunfa la huelga de piernas cruzadas y para terminar y me estoy tiñendo el tiempo a pesar de haber tenido que repetir el comienzo está la asamblea de mujeres y voy a beber agua porque es el día de la mujer trabajadora vamos a ver la historia de la asamblea de mujeres es una de las mejores que he visto en muchísimo tiempo en muchísimo tiempo las mujeres de Atenas deciden que ya está bien estos hombres políticos porque entonces las mujeres eran discriminadas de verdad pero también había esclavitud no como ahora y entonces bueno pues las mujeres deciden ya está bien estos hombres nuestros nos han llevado a la ruina esto está en plena decadencia ¿por qué no nos dejan a nosotras llevar la batuta política digamos? la líder de todas ellas se llama Praxagora entonces Praxagora tiene que convencer a sus compañeras porque ya entonces las mujeres teníamos la autoestima por los pies y entonces tienen que convencer a las demás y la frase de Praxagora cuando le dicen le dicen vamos a ver incluso si nos disfrazamos de hombres y vamos al parlamento para votar el decreto por el cual las mujeres obtenemos el poder de gobernar Atenas ¿cómo nos vamos a enfrentar hablando a los hombres? ¿cómo les vamos a convencer? y se disfrazaba y dice ¿dónde se ha visto que una mujer necesite que le den clases de cómo convencer a un hombre? ¿no? y es verdad o sea somos de más fácil palabra y no hay mujer que necesite que le enseñen el arte de hablar hay alguna que sí pero bueno en general ¿no? en general no y así lo hacen es muy divertido ver como roban el manto que tenían un solo manto y unos solos zapatos las pedemonios que eran los que usaban para ir a la se producen todo tipo de situaciones cómicas y todas estas cosas ahí están las mujeres con la piel pálida los hombres se creen que son zapateros porque los zapateros están ahí como yo en mi despacho pues igual no ven la luz del sol es tanto tiempo zapatero a sus zapatos que ya algún zapatero podría haber secado a los zapatos y no a la política pero están ahí con los zapatos no les da la luz del sol y es gente muy pálida ¿no? entonces ven a las mujeres que ya entonces la piel blanca era señal de belleza que lo sepas no tienes que estar acomplejada ni yo entonces bueno pues las mujeres tenían la piel toda pálida pero tenían barba y van vestidas de hombres y van así y dicen estos son zapateros entonces bueno pues Praxágora convence va al parlamento da una charla bestial y convence a todo el parlamento y los hombres votan que sí por supuesto el gremio de zapateros que son mujeres disfrazadas pero el resto de los hombres votan que sí a que las mujeres tomen el poder ¿por qué? el argumento es es lo último que nos queda por probar ¿no? y es el último recurso si no pueden ellas esto ya va a ser el acabose ¿no? y efectivamente así es es me gustaría si me da tiempo y no me salgo mucho leer un par de de argumentos lo tengo marcado o sea que no me puedo ir muy lejos los argumentos que utilizan para para decir para 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 explicar por qué son las mujeres las que tienen que que gobernar Atenas y realmente el mundo ¿no? y es el marido de Praxagora que no ha podido ir al parlamento porque no ha encontrado su manto claro lo tenía la mujer el marido de Praxagora le cuentan que han ganado las mujeres pues no lo he señalado pero está aquí en el 14 y entonces dice ¿pero cómo cómo es posible? pues sí se ha subido un zapatero al estrado un zapatero de los que hacen zapatos al estrado y ha dicho lo siguiente y ha dicho que las mujeres son mucho más habilidosas uno porque son las que manejan el presupuesto del hogar no gastan más de lo que pueden se tienen que atener a lo que hay ¿no? tienen que recortar los gastos cuando entra menos menos dinero en la casa dice las mujeres se prestan unas a otras vestidos alhajas plata vasos a solas sin testigos y se lo devuelven todo religiosamente sin engañarse nunca lo cual no hacemos la mayor parte de los hombres y el marido de Praxagora dice pues es verdad nosotros siempre estamos dispuestos a saltarnos la norma pues es verdad nosotros estamos dispuestos a mentir cuando haga falta pues es verdad la mujer es mucho más noble que nosotros y educa a nuestros hijos pues también es verdad entonces llega Praxagora al poder ¿qué os imagináis que hace? establece un gobierno comunista pero es por eso es el final de la obra porque es un final absurdo y lo gracioso es que lo pinta de verdad como una cosa muy absurda y se ven las reacciones de la gente porque Praxagora es ella es un poco Elena Valenciano es una mujer así como que pretende ser muy social y dice vamos a montar unos comedores con mesas corridas para que todo el mundo coma pero ¿dónde vas a poner eso? pues no sé en mitad de la calle y que no haya puertas para que todo el mundo entre y duerma en tu casa si le apetece ¿no? pero hombre ¿cómo vas a hacer eso? pero llegará uno y se acostará con tu mujer no importa las mujeres no os ríais lo dice de verdad las mujeres pero fijaros cómo es la tipa las mujeres se acostarán con los hombres que quieran y los hombres con las mujeres que quieran entonces un analista dice ¿y los feos qué hacemos? y entonces dice Praxagora los feos tenéis privilegio como son los débiles tenéis privilegio los feos tienen que tienen derecho a acostarse antes con la doncella que el joven el joven que espere el joven guapo que espere un rato a que llegue el viejo feo y dice y las viejas con esas nadie va a querer no las viejas tienen tienen también prelación respecto a las jóvenes y aquí hay una escena de una señora mayor cantando en la ventana con la jovencita aquí la jovencita como desde luego no se toman nadie y la otra la 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 a ver los jovencitos así y así acaba todo así acaba la escena como diciendo pero por dios que locura porque la idea de Praxagora es que todos entreguen todo y redistribuir todo lo mejor es que uno de los hombres que además no es un personaje relevante solamente sale en esa escena uno de los hombres lo que hace es decir no pienso cumplir lo mío es mío y el esfuerzo de mi trabajo es mío no voy a cumplir y el resto de los hombres le miran como diciendo pues te van a detener me tienen que pillar primero ese era Rothbard o algo así me tienen que pillar primero y el resto de los hombres piensan pero bueno pues igual es eso lo que hay que hacer es decir inmediatamente Praxagora se ve que Praxagora no cuenta con que hay gente que no está dispuesta es que no es el paraíso todos no y sobre todo fijaros el tamaño de la población o sea si uno tiene y estoy pensando esas madres esas madres que alguna habrá ahora pero las madres de antes que tenían 12 hijos pues tenían una mesa corrida todos participaban y todos comían y se compartían la ropa los mayores dejaban en herencia las jerseys con coderas a los niños entonces a lo mejor el tamaño de la población influye algo pero lo mejor es que deja ver como va a haber una resistencia enorme porque el derecho de propiedad privada es el incentivo para todos y está muy claro o sea hay mucho mucha gente o sea hay muchos personajes de la asamblea de mujeres que argumentan es imposible por qué vamos a trabajar por qué nos vamos a esforzar si todo lo que hagamos lo vamos a tener que entregar para que se reparta también no solamente entre los menos favorecidos también entre los más listos que no van a trabajar para poder beneficiarse de los demás mi conclusión es que hay que hacer una relectura por eso es un proyecto de investigación porque como veis es muy denso en realidad todo lo que hay en las comedias de Aristófanes es muy denso hay muchos aspectos no solamente económicos también jurídicos en el fondo de todo se ve como lo que falta son instituciones que hagan pagar al que no cumple porque en todo el tema de la asamblea de mujeres y en las otras en las otras no hay un sistema jurídico que funcione de verdad no hay leyes que no sean mandatos y que no sean pues el tipo que fabrica decretos el fabricante de decretos ¿no? eso es lo más lo más claro ¿no? cómo se ve que no existía una mínima seguridad jurídica y cómo cuáles son los factores que hacen que las crisis no se superen nunca y la necesidad de una regeneración no mediante partidos políticos sino en la cabeza de las personas y quiero que veáis el último consejo que os doy para que vuestras vidas vayan mejor gracias a mí me ha gustado bastante la exposición que ha hecho María pero una una pregunta o cuestión o planteamiento si te has planteado cómo realmente la guerra del pelo oponeso parecería mostrar todo lo contrario es decir en la guerra del pelo oponeso es la sociedad cerrada colectivizada mandada en base a normas de puro mandato como es la sociedad espartana la que vence a la sociedad abierta comercial política de derechos de propiedad de libertad hasta cierto punto por lo menos no sé si te lo has planteado y cómo eso afecta a toda esta cuestión es la pregunta es la pregunta más importante porque la siguiente pregunta o la que con la que yo te respondería si fuera gallega pero no lo soy es ¿y por qué sucede eso? ¿por qué la sociedad libre y abierta y sobre todo la Atenas que era libre y abierta es la misma Atenas que pierde frente a Esparta? la respuesta que nos da Aristófanes es no la Atenas que pierde frente a Esparta es una Atenas donde predomina la corrupción donde se eligen a los ciudadanos malos frente a los buenos se desprecia al noble que está representado por el agricultor pero bueno hay que ponerse en situación está representado por la tradición entonces se han perdido los valores tradicionales que no son los valores antiguos es simplemente pues el esfuerzo el trabajo el ahorro la inversión decir la verdad no engañar a tus semejantes intentar educar a tus hijos y no gastar lo que no puedas ¿no? básicamente que los gobernantes no deprecien la moneda que no roben a sus súbditos que sean austeros con el dinero que no es suyo es muy clara la crítica al mal uso del dinero público por ejemplo y hay una cosa muy clara las digamos la vida licenciosa no la atribuye a lo moderno o a lo antiguo eso es algo que está en todos lados en las comedias entonces no es que diga que unos son virtuosos y otros no lo que echa de menos y lo que denuncia es que todos estos problemas políticos, económicos y jurídicos han hecho que la Atenas que era la sociedad abierta libre, etcétera se convierta en una pseudo-democracia completamente corrupta y que pierde así frente a un ejército mucho menor como Esparta eso empieza con Pericles pero Pericles era muy respetado y era un ejemplo o sea Pericles se enfrenta a una situación que ya está degenerada pero no es Cleón es decir aquí lo que hace Aristófanes es comparar no solamente Aristófanes sino los griegos ¿cómo es el dicho? otra vendrá que buena te hará pues exactamente eso sé que se podían quejar de Pericles porque fue a la guerra o porque tal y cual pero cuando llega Cleón que no tiene sentido del deber por ejemplo y que lleva a la ruina a una velocidad espectacular a Atenas echan de menos a Pericles porque por lo menos tiene ciertas normas de todas formas yo creo que hablando de la pregunta de Andrés y como la reflexión más general en particular es las sociedades abiertas pueden ser más prósperas o más capaces de generar riqueza a la hora de generarla pero quizá las sociedades cerradas planificadas controladas dirigidas militarmente sean más eficaces a la hora de destruirla y de vencer a las sociedades abiertas es otro debate por supuesto a mí me parece que es un problema institucional es decir a donde voy desde un punto de vista genérico es que es un problema institucional y luego bueno pues una sociedad donde todos son esclavos si hay un poder fuerte etcétera puede ser una sociedad muy eficiente yo creo que la libertad no se defiende porque no se haga ricos lo que yo creo que lo que traza Aristófanes es la propia destrucción de la polis yo calculo que en una generación entonces te voy a contar lo que he visto yo seré breve porque a lo mejor no sé si he visto cosas que no hay Proxagora promete entre otras cosas a todos los que dudan que la tierra solo la trabajará en los esclavos y que por otra parte siempre que la ponen un apriete dice bueno pero ahora abundancia 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 pero yo pienso si la tierra solo la trabajan los esclavos y tiene que haber abundancia sí o sí eso lleva a una sobreexplotación de los esclavos los esclavos se les van a morir rápidamente y como por otra parte no va a haber deudas o sea ningún ciudadano puede convertirse en esclavo esa sociedad está condenada primero a la guerra continua porque para sostener esa sobreexplotación de esclavos se te van a estar muriendo porque ningún hombre va a trabajar la tierra primera parte es una guerra continua y por otra parte para esa guerra continua necesitas un ejército pero como hay una en aras de la igualdad se establece esa jerarquía sexual en la ciudad en la que la cúspide están las mujeres viejas y feas y después están los hombres digamos viejos, feos y bisexuales y en la base estaría el chico los hombres guapos y bisexuales supongo que son los que tienen que servir sexualmente a todos los de arriba yo digo esa sociedad rápidamente se va a quedar sin gente por una parte la población claro en los encuentros sexuales entre personas fecundas se reducen drásticamente ¿qué ejército puedes montar para que defienda? y por otra parte esos jóvenes que van a la guerra cuando vuelvan de la guerra como ya no hay honores ya no hay dinero yo no hay ningún tipo de reconocimiento social tú vas a mandar a unos jóvenes a la guerra y lo que les espera cuando vuelvan es que las mujeres siguen mandando no tienen poder no tienen reconocimiento y solo les esperan las viejas feas y los viejos bisexuales para tirárselos entonces yo leyendo eso he dicho esta sociedad una generación y media tengo que decir que yo no me planteo ese escenario es que yo empezaba por eso digo que es que yo le he leído esta mañana he empezado a pensar en las implicaciones de cada cosa digo pero bueno no solamente es esto sino que detrás de eso es la destrucción de la propia hay varias reflexiones muy interesantes de lo que estás diciendo lo que has comentado en este panorama que pintas primero es que yo lo que he leído es Praxagoras a pesar de que puede ser cierto que las mujeres llevamos bien el presupuesto de la familia en el caso de Praxagoras tendrá mucha capacidad de oratoria pero demuestra la imposibilidad del cálculo socialista en una economía de planificación central mucho antes que Mises si me oye Jesús Huerta de Soto pensaría es que era austríaco entonces no se puede no se puede porque además Praxagoras es que ya es pues eso una buena mujer para todos hay para todos pero entonces ¿cómo se premia con el dinero de todos? ¿y qué pasa si pues no pasa nada porque hay de todo? y la idea de la abundancia que llueve maná del cielo es así es verdad da la sensación de que va a haber de comer para todos van a trabajar solamente los esclavos nadie va a tener por qué esforzarse y obviamente lo ridiculiza mucho porque deja ver que a donde se van es al gran abismo al abismo que no es exactamente así y mucho menos en términos sexuales afortunadamente aunque tengo que decir que en ningún momento nadie obliga a nadie es sin coacción a reproducirse con nadie a mezclarse con nadie o acostarse con nadie no, no las viejas tienen derecho a si un hombre quiere acostarse con una joven primero se tiene que acostar con una vieja y que elija puede no acostarse con ninguna se llama peaje efectivamente se reduce todo todo se reduce todo se reduce pero a donde voy es que la situación en la que estamos ahora mismo es que una pequeña porción de la población y será cada vez menos tiene que mantener a una enorme proporción de la población yo quería hacer una aproximación un diferente no es que sea opuesta pero creo que efectivamente Las nubes es un libro que se escribió pensando en una crítica absoluta a Sócrates directa en virtud de la cual digamos que Aristófanes coloca a Sócrates como un semidios porque precisamente la lección que él daba a los jóvenes o por lo menos eso se decía es que había que cambiar a los dioses porque estos eran malos y demás bueno es por lo que le condenan en el supuesto este juicio fraudulento y el punto es que Aristófanes le critica precisamente eso es decir que él se quiere convertir en un nuevo dios y digamos aplicar toda una serie de nuevas normas de conducta y demás y nuevas formas de ser eso por una parte y por otra parte es la pregunta es ¿no es Aristófanes lo contrario a una persona libertaria? es decir ¿no abofetea al público Aristófanes en cada una de sus comedias? es decir al público a la gente que vaya a verlo en directo hablando no como como lectores de Aristófanes sino como público de las comedias de Aristófanes vamos a ver respecto a lo primero yo me he leído la apología de Sócrates y todas estas cosas y tal y efectivamente a mí me parece que la secuencia es la siguiente Sócrates critica la educación que se está dando en Atenas la educación de en Atenas tenía que ser la pera porque todo el mundo la criticaba pero Sócrates comete el grandísimo error de la soberbia de la soberbia del sabio probablemente yo no niego que fuera un sabio pero comete el error de la soberbia de decir yo sé y como yo sé no está bien que os eduquéis como os estáis educando que estáis haciendo con los jóvenes ateniense etcétera tenéis que educarlos como yo diga porque yo sé y esa es la crítica que le hace muy bien hecha además Aristófanes es decir tú te has creído que eres un semidios pero realmente le ridiculiza muchísimo y ahí estoy completamente de acuerdo contigo lo que me gusta de Aristófanes es que tampoco dice cómo hay que educar a nadie a donde va entre líneas en las nubes y en las demás es a los valores a los valores que a mí me parece que es el principio del que hay que partir para educar y la educación de las familias desconfía mucho de ese que viene estoy pensando en Bolonia lo siento ¿qué le voy a hacer? el ministro de educación Bert que sabe él sabe y tiene un plan y te lo impone y tú tragas y le mandas a tus hijos y luego ves que no puede ser eso por un lado por el otro lado no es que abofetee yo creo que el éxito de Aristófanes en su época se debe a que nadie hablaba tan claro es decir es verdad que acusa al público pero se acusa a sí mismo también o sea el tipo no sí se pone él mismo porque él él se considera filósofo y le pega unas bofetadas a los filósofos a los políticos a la gente a las malas costumbres critica todo y en ese sentido es verdad que abofetea de alguna manera al público que le está oyendo pero es algo que el público quiere oír porque le premia sin parar o sea le premia y él una de las cosas que es importante y que ha sido muy estudiada es ¿él tenía intenciones políticas de cambiar la política? no él solamente está diciendo mirad lo que está pasando es como cuando hoy en día dices estáis votando gente corrupta y te dicen sí que es verdad y siguen votando exactamente otra cuestión a la que ha salido el tema de Sócrates y el papel que juega entre otros Aristófanes y otros muchos y todos los sofistas que quedaron totalmente en ridículo frente a Sócrates en su momento al final lo que hacen es aprovecharse de esa política que tanto han denostado para hacer que esa asamblea condene a Sócrates por decir cosas que no gustan está muy cuestionado el hecho de que Aristófanes influyera a pesar de la acusación velada y no tan velada de Platón está muy cuestionado que Aristófanes influyera o que las comedias de Aristófanes influyeran en la condena de Sócrates me he leído 200 artículos la mitad a favor la mitad en contra es decir no sé hasta qué punto las comedias tenían tanta influencia porque era una cosa como muy muy popular muy populachera que hacía reír y tal y sí daba una de cal y otra de arena pero hasta qué punto eso iba a influir en los jueces y en la gente más formada etcétera está muy cuestionado incluso si dentro de los que condenaron a Sócrates había gente corriente por decirlo de alguna manera pero al fin y al cabo es la eclesía la que condena Sócrates es la asamblea es el ciudadano libre sí el ciudadano libre que ha salido elegido y tal pero de todas formas te digo insisto está muy cuestionado el que sean las comedias de Aristófanes partícipes o hayan empujado a esa decisión entre otras muchas cosas digo que solo es la idea la idea de la de la importancia de Aristófanes la da la repercusión que sí tuvo la apología escrita por Platón porque Platón no le nombra pero casi entonces Platón tiene una importancia enorme y es lo que ha pasado en nuestros días pero los historiadores que han intentado analizar el tema lo cuestionan mucho y hay un detalle que te quería comentar que no sé si sabes o si sabes todos hace unos años pocos en Grecia o sea en el 2000 algo puede ser el 2008 o el 2009 no sé exactamente estoy diciendo mal la fecha porque no tengo ya retentido se reprodujo otra vez el juicio de Sócrates y se creó una asamblea de ciudadanos en Atenas y se votó y fue condenado fue condenado porque efectivamente estaba yendo contra las leyes Atenes y por eso fue condenado el punto ahí sería el derecho a ah claro efectivamente efectivamente ah vale ah hombre o sea que hay gente al otro lado si hay si hay de hecho son los que han protestado en primer lugar porque no se te oía he repetido todo no he dicho ninguna tontería que no hayáis oído pregunta Fran ¿qué razones crees que llevan a la gente a lo largo de la historia a pensar que lo mejor para todos que controlen su vida? El miedo ¿elaboro? El miedo el miedo a equivocarse lo fácil que resulta decir ha sido él la tomó la decisión tú verás cuando uno toma una decisión los padres y quienes tenemos a nuestro cargo otras personas y tenemos que decidir por otros lo sabemos muy bien o sea llega un momento en que no sabe si le castigo y se hace un drogadillo ¿o qué? y si no le castigo y se hace igualmente un drogadillo ¿o qué? entonces nunca sabes nunca sabes cuál es tu grado de responsabilidad cuando tomas decisiones que afectan a otras personas o que te afectan a ti mismo tenemos esa cosa de la culpabilidad y es mucho más sencillo dejar que decían otros dejar que decían otros que piensen otros todo otros menos pagar impuestos que lo hacemos todos aunque también hay cierta tendencia a preferir que pagan impuestos los otros también los ricos en ser posible Antonio tenía ahí una pregunta un comentario y una pregunta un poco freaky dale un comentario un poco lo que ha recordado esto de la abundancia y tal me recordaba lo que me contaban de cómo eran los países comunistas que cuando decían bueno y cuando se llegue a la fase del comunismo eso se llama la fase del comunismo las tiendas estarán siempre abiertas tú podrás entrar y coger lo que quieras eso lo enseñaban a los niños en el colegio nunca explicaban quién lo iba a reponer quién lo iba a producir no pero era esa abundancia ¿no? están las tiendas siempre abiertas es la misma idea las tiendas siempre abiertas tú entrarás coger lo que necesites y te irás y ya está y ahí nadie va a pedir explicaciones y la pregunta friki aunque quizás con sentidos en este caso de la chica jovencita con la vieja C al lado Antonio Bolmar ¿qué has dicho? ¿quién decide a qué jovencita se junta cada vieja fea? porque es importante ¿no? porque claro es un beneficio cuanto más de buen ver y más fama de fogosa tenga la jovencita más rentable será pegarte a ella entonces generará un conflicto entre las viejas feas o generará algún tipo de mercado negro donde yo te pago para ser la tía buena que se pega a mí porque si como me junte a esa que es un cardo nunca voy a conseguir acosarme con ningún jovencito no, no es que la repercusión de cómo se elige es muy importante vamos a ver no llega a tanto no llega a tanto yo creo que para no extenderse para no extenderse y solamente pone el caso de la vieja y la joven que está en la ventana la vieja cantando y la otra dice no, mal rayo te parta quítate de aquí que no vas a traer cuando te vean claro, la jovencita piensa cuando vean a este horror no se me va a acercar ningún guapo pero eso no está aclarado y la verdad es que no sé si es muy interesante aunque podríamos ponernos a pensar en plan friki se creará un mercado y ¿cuánto se pagará? ¿no? ¿y quién cuantificará todo aquello? yo como soy libertaria ¿sabes? creo que el orden espontáneo hará que ahí se organicen de una manera o de otra y respecto a la abundancia y lo que le decían a los niños yo de niña a mí me decían que cada 5 de enero venían unos señores de oriente y me dejaban todo tipo de juguetes los que yo pedía no era verdad no dejaban los que yo pedía pero sí me consta que hoy en día esos señores de oriente o papá noel por ejemplo traen muchos más juguetes de los que los niños piden las cosas están cambiando ya claro por eso me he quedado libertaria perdida pensando o sea esto es esto es la abundancia sí no no es no es el mismo ejemplo desde luego y te parece que para los niños que estén viendo la conferencia lo peor es lo de los reyes magos en lugar de lo del sexo bien queridos niños voy a seguir hablando de cómo se van a distribuir las viejas y las jóvenes estamos llegando a la cantidad de racionamiento claro se repartiría una cantidad a cada uno y entonces un carmelo vamos a ver la idea de Aristófanes tal y como lo leo yo es ridiculizar ridiculizar la redistribución en una mente ni femenina ni masculina en una mente porque lo que es evidente es que se acabaría el mercado y de hecho lo especifica sí no sería necesario para qué nos dan a todos nos dan todo a nosotros y nosotros redistribuimos y a todos en abundancia efectivamente redistribuimos y no habrá nunca escasez no dice qué pasa cuando se tiene que redistribuir la escasez me ha llamado la atención la palabra psicofante porque solo la había leído a Mises pero citando a Marx y quería que nos explicaras un poco si esa palabra es muy específica de este periodo de este autor o es muy específica de Atenas ya bueno es que nos llevaría a pensar que Marx hacía una crítica de este estilo a la sociedad de entonces a los economistas liberales y entonces quizás nos podías no sé explicar un poquito yo no he leído más profundo esa palabra yo no he leído no he leído la parte de Marx cuando nos nos llama a los economistas liberales psicofantes ¿verdad? a los clásicos a los economistas clásicos psicofantes no todos los economistas clásicos eran liberales es más la primera vez que llegué al instituto Juan de Mariana ya le di a Adam Smith un señor que hoy en día es director del instituto me dijo bueno si tú crees que defender la libertad y ser socialista es compatible es el señor Juan Ramón Rayo cuyo libro voy a presentar bueno Jesús Huerta de Soto tiene un premio a Adam Smith con eso está dicho todo no pero volviendo volviendo al tema porque es muy interesante el papel del psicofante es muy relevante no solamente en las comedias de Aristófanes sino era un personaje realmente importante aunque le presenta criticándole ridiculizándole etcétera era un personaje realmente que yo no asociaría tanto fíjate Marx también se equivoca en esto yo no le asociaría a un economista al economista sí le asociaría al medidor de aire y tal el que intenta cuantificar etcétera pero no le asociaría a un psicofante al psicofante yo creo que sería el magistrado el magistrado el abogado el que el que tiene un lenguaje excluyente de manera que tú que eres una persona normal no puedes acercarte a un juzgado y denunciar necesitas un abogado que entienda el clingon que es el lenguaje de los abogados ¿no? y que sepa exactamente que tienes que untar este tipo por aquí y luego no sé cuántos y presentar una moción y tal y como te despistes has perdido el juicio por defecto de forma es esa idea esa idea de cómo la justicia se ha llegado a manipular tanto y a degradar tanto que existe un personaje que hace de traductor digamos o sea la burocracia se ha sofisticado de manera que el ciudadano no puede acceder a los tribunales con naturalidad más preguntas de Twitter bueno primero un comentario que nos pregunta que es que era te dice gran conferencia me ha interesado mucho y me ha hecho reír saludos desde Palencia hay dos preguntas que están bastante relacionadas una es de Fran el que te la he preguntado antes que insiste ¿por qué muchas veces no se cambia de opinión ni demostrándoles que se está equivocando con la política económica o política con la postura económica o política que se defiende? y José Manuel plantea ¿por qué repetimos sistemáticamente los mismos errores generación tras generación y no evolucionamos? si tuviera esa respuesta la vendería no la contaría gratis vamos a ver es que esto ya claro si Fran insiste pues entonces ya requiere una reflexión un poquito más sesuda y además está muy relacionada con la segunda ¿por qué repetimos todo el tiempo los mismos errores? mi respuesta si nos está viendo Paco Capella sabe cuál va a ser y es la memética es decir el cómo hay determinadas ideas que tocan los puntos fundamentales del ser humano que no necesariamente pero también son los racionales pero que son emotivos etcétera no solamente me refiero al lenguaje utilizado sino al tipo de razonamiento que se hace de forma que engancha aquello engancha engancha mucho más es decir tú hablas de los desfavorecidos y ya está no tienes que hacer nada más puedes decir los desfavorecidos van a venir los reptilianos no importa la gente se lo traga porque estás dando la clave hay determinadas palabras que como ábrete se llamó pum abren el favor de la gente la gente se los traga y ahí siguen y luego hay otra cosa y es la necesidad de creer mentiras la necesidad de creer mentiras cuando uno observa determinados hechos que han sucedido en la historia mundial no solamente pues lo que sucedió en el holocausto podemos hablar del holocausto comunista o podemos hablar de lo que está sucediendo en Venezuela por qué la gente no está por qué cuando yo llego a determinados sitios gente de izquierda súper sociales súper sociales profesores me dicen bueno no sabes están los americanos detrás y la gente muriendo en la calle y como están los americanos detrás que les machaquen bueno pues la razón es que es mucho más fácil decir ya será menos no está pasando di que no di que no uy que exageración está manipulada la foto es mucho más fácil solo tenemos que pensar en lo que nos pasa a nosotros cuando nos da una noticia que es un shock de manera natural de manera inconsciente lo primero que hacemos es decir no puede ser sí puede ser y tardas un montón y está estudiado o sea hay una fase de negación cada vez que tienes un shock gordo de no me todavía no me creo lo que ha pasado y a lo mejor ha pasado un año y todavía no te lo terminas de creer hasta que lo asumes lo asimilas etcétera bueno eso eso se puede de alguna manera y con todos mis respetos habría que estudiarlo más y todo esto pero yo creo que se puede generalizar y pensar que sobre todo cuando estamos hablando de grupos y de determinadas cuestiones como el hambre como no se han dado cuenta todos que la PAC está arruinando a países en desarrollo y países que necesitan salir adelante se ha explicado por activa por pasiva en verso en prosa en todos los idiomas etcétera seguimos con la misma exactamente igual que tú hablas a una persona y le dices mira es que tú no te puedes endeudar y pedir otro préstamo para pagar la deuda eso lo entiende pero cuando sucede en un país ya no ya no hay algo hace clic y ya ha dejado de entender ¿por qué razón? porque no puede pensar que esa gente que se supone que son nuestros representantes legales que se supone que miran por el bien común estén haciendo esa barbaridad porque entonces si aceptamos eso tendríamos que dejar de pensar que están mirando por el bien común y si aceptamos que no están mirando por el bien común ¿por qué están mirando? y si aceptamos que están mirando por determinadas cosas que son sus propios intereses o lo que sea el interés de los alienígenas que van a venir a invadirnos entonces tendríamos que plantearnos ¿por qué nosotros les votamos y les pagamos en lugar de estar utilizando nuestro dinero para criar nuestros hijos o para apostar en los caballos? Pregunta Javier Santa Cruz que también va a estar por cierto en el tema de Roadshow del 3 de abril que os he comentado antes que ¿cuál es el orden correcto en Aristófanes? ¿para financiar el Estado la polis tenía que ser rica o es el Estado el que hace que la polis sea rica? Aristófanes no da lecciones de economía por eso me parece un hombre extraordinariamente inteligente igual yo debería dejarlo todo intentar hacer comedia aunque yo no tengo el talento y el uso del lenguaje no establece un orden entre polis rica Estado fuerte o polis fuerte Estado rico no lo establece pero sí hay una relación implícita entre instituciones saneadas y mercado y abundancia Fran insiste me está dando la tarde Fran la respuesta que has dado no estaría en contra de la evolución desde el punto de vista de la diferenciación para adaptarse mejor que otros ¿por qué razón? Fran preséntate no necesariamente Sí, bueno supongo que la evolución tiene que ser siempre mejor y nos quedamos estancados en lo malo o incluso las ideas malas perseveran porque eso es esto es como lo que decía Hayek Fran lee a Hayek el orden sensorial lo que decía Hayek es nosotros construimos nuestros éxitos cuando miramos desde este punto de la historia hacia atrás vemos la sucesión de éxitos pero los éxitos se construyen sobre errores entonces todo el tiempo estamos intentando cosas que no funcionan que no funcionan o nos empecinamos con cosas que no van bien que no van bien y ahí fracasan muchísimos hay muchos intentos fallidos muchos intentos fallidos y de repente ¡pum! uno acierta y sobre ese volvemos a seguir intentando y fallando 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 hasta que aparece otro que acierta y por eso la evolución funciona pero no hay que olvidar esto es como cuando cuando tu hijo te dice quiero ser futbolista mira fulanito lo que está ganando y dices ya pero por cada butragueño que hay se me nota la edad ¿no? por cada butragueño que hay por cada butragueño que hay hay muchos chavales que se han quedado por el camino y que se han frustrado sus ilusiones y han tenido que dedicarse a otra cosa yo solo añadiría que dentro de la naturaleza también tenemos parásitos y los parásitos han sido los mejor adaptados para parasitando sobrevivir en ese sentido los estados modernos son parasitarios y están muy bien adaptados para engañando a la población medrar a costa de la población que ahí sí ha operado selección natural a favor de sofisticar el método de dominación política pero bueno otra pregunta de Twitter Daniela Álvarez pregunta ¿son incompatibles democracia y libertad en las sociedades de hoy? no lo sé no lo sé si es compatible democracia y libertad yo soy partidaria de defender y Estado y libertad y Estado y libertad no, no son compatibles yo creo que solamente yo defiendo una libertad individual hasta donde se llegue tal vez yo estoy equivocada y se puede compatibilizar la libertad y el Estado ¿qué grado de libertad y qué grado de Estado? pues bueno vamos a jugar a ver explica pero yo en esencia creo que no son compatibles yo aprovechando que hay aquí muchos economistas tengo una crítica general para todos ellos y es que hacen un gran hincapié en entradas y salidas de impuestos y de gastos y no atacan la eficacia de esos de esos medios sí, sí que hay estudios sí que hay estudios y los buenos economistas hacen estudios de impacto del ingreso y del gasto ¿no? en qué se a qué se dedica el euro ingresado y qué eficiencia tiene el euro gastado pero claro de hecho hasta los Estados lo hacen hasta los gobiernos hasta todo el mundo lo hace y es en las facultades en las universidades las facultades de economía los estudios que más relevancia tienen son esos todo el mundo hace estudios de impacto claro con las cifras oficiales los impactos salen siempre positivos entonces cuando alguien hace un estudio de impacto y demuestra la verdad primero vamos a definir verdad porque claro ¿qué cifras has utilizado? hoy tenía una yo no la tenía yo he estado observadora me he tenido que meter porque se me subía la sangre a la cabeza pero estaba pues el miembro del Instituto Juan de María Arianna y amigo personal Daniel Lacalle discutiendo con una persona que estaba llamándole insultándole estas cosas que pasan mentiroso no sé cuántos porque estos datos que das los has manipulado etcétera y los datos que había los había sacado de una institución de estas que habría que eliminar junto con el Fondo Monetario Internacional y otras muchas más ¿hasta qué punto Daniel Lacalle puede hacer una afirmación sin basarse en ningún dato porque ninguno no es el acertado utilizas un dato que no es el del Fondo Monetario Internacional y llega un tertuliano de la misma tertulia de televisión y te dice tú no eres economista porque no usas datos del Fondo Monetario Internacional pues vale que usas los del Estado usas los que te dan para que funcione y para que salga hay muchos muchos economistas que hacen una carrera económica una carrera académica muy brillante vendiéndose porque eso es venderse de esa manera utilizando los datos del gobierno para demostrar que el gobierno tiene razón eso sería similar a un psicofante por ejemplo ¿te ha mandado Fran? no por dejarlo claro no pero bueno gracias por la conferencia que va a ser interesante pero yo creo que igual la respuesta hay que mirarla en el incentivo que no se elimina que hace que esa mimética que has comentado antes y ese miedo aparezca porque tú cuando eliminas si tú los malos incentivos que te han llegado que te han llevado a errar de manera sistemática y generalizada en una sociedad no los retiras aunque luego con esos incentivos presentes se tenga éxito y se avance para adelante volverás a caer con ese mismo incentivo decías el caso del que ya endeudado se vuelve a endeudar en cuanto aparezca otro acreedor con el mismo incentivo de prestar al endeudado volverá a pasar lo mismo yo creo que en primer lugar hay que tener muy en cuenta lo que ha dicho Juan Ramón y es que el que sobrevive no es el más fuerte no es el más libre no es el más guapo ni es el más joven es el que se adapta mejor y a veces el que se adapta mejor es el parásito otras veces es el más bruto y otras veces es pues depende pero yo no defiendo la libertad porque sea lo que mejor se adapta o no se adapta sino por criterios morales y a la larga si creo que las políticas liberales o libertarias o que los incentivos que se generan porque no soy no soy planificadora entonces si creo que los incentivos que se generan cuando defiendes la libertad individual son incentivos que propicia la convivencia en una sociedad que puede puede sobrevivir mejor se puede adaptar mejor a largo plazo por una razón muy clara y es porque permite la diversidad es decir ¿soy partidaria de eliminar el estado? no lo sé si me admitís no lo sé yo soy de las que uso mucho no lo sé pero sí sé que lo que es imprescindible para la evolución es la diversidad la diversidad institucional la diversidad ideológica la diversidad de personas la diversidad y luego ya que actúe la madre naturaleza que actúe la evolución y que el más adaptado efectivamente sea el que vaya creando las pautas no es un tema fácil Aristófanes no sabía a lo que iba a dar lugar a ver esto felicidades por la conferencia que me ha parecido súper interesante y muy rompedora en el sentido de la línea que solemos ver aquí a lo mejor más económica y tal y que es absolutamente estimulante y que dentro de este interés que nos ha suscitado esta conferencia si tienes algún plan de estudio profundización en otro tipo de autores sean de comedia o cualquier otro tipo de de ficción pues mira la verdad es que lo que os he contado es bastante frívolo no he entrado me he quedado en la superficie solamente he esbozado determinados conceptos que me gustaría estudiar mucho más en profundidad por ejemplo el tema del mercado y la guerra el tema de los derechos de propiedad el tema de la importancia de las instituciones la degeneración de las democracias que es lo que estamos viviendo me gustaría mucho ya lo hice con Pluto está sin publicar pero presenté en un congreso la relación entre el Pluto de Aristófanes y la riqueza en Adam Smith me gustaría seguir por esa línea Aristófanes da muchísimo de sí y yo no sé si existe otro personaje con el talento y con la visión de Aristófanes pero estoy dispuesta sobre todo porque el problema es que además de economía y literatura tengo otras líneas de investigación es decir la última charla que di fue sobre neurociencia también me gustaría avanzar por ahí y estudiar pues ya he visto Mises y la neurociencia me gustaría ver Hume me gustaría ver Hayek por supuesto entonces hay muchísimos temas en los que me gustaría entrar pero las instituciones de justicia y su importancia para el desarrollo y la regeneración de la democracia es uno de ellas y a lo mejor ahí sí que tiene algo que decir Aristófanes y algún otro autor me da miedo o sea David tú le das tú le das mucha importancia a la justicia y realmente la persona que haya tenido relaciones con la justicia dirá que sería mucho más eficaz una partida de bolos una partida de dados y el resultado que salga de ello porque no hay un juez que tenga que decida en función de los criterios legales que coincidan con lo que piensan los abogados o con las otras partes es decir que no hay una relación causa-efecto de la justicia con la realidad que hay entonces es mejor una partida de bolos y lo que salga salga y nos ahorramos la justicia por eso me parece tan importante precisamente por lo que acaba de describir usted por eso me parece tan importante estudiar cuáles son los incentivos que tendrían que tener esos jueces para cumplir con su función y cuáles son los incentivos que tendrían que tener los abogados los fiscales etcétera porque para el desarrollo de la sociedad y esto no es de Aristófanes aunque está en todas sus obras pero sí es de Adam Smith para el desarrollo de la civilización que existan unas instituciones de justicia fiables limpias etcétera es imprescindible porque la alternativa sería que cada uno se tomara la justicia por su mano la otra alternativa libertaria que existe es el sistema de justicia privado a lo mejor habría que dejar que hubiera libertad institucional y ver pero no sé qué consecuencias tendría tú has empezado alabando muchísimo a Aristófanes por el uso del lenguaje y por el uso del sarcasmo a ti todos los viernes Luis te dice que el sarcasmo hoy en día no funciona ¿crees que funciona? ¿el sarcasmo? sí para llegar a la gente me refiero el sarcasmo funciona sin palabras o sea sigue sucediendo entre la gente de la calle a lo mejor tiene razón Luis al decirme que no funciona el sarcasmo en radio porque nadie me está viendo la cara del sarcasmo a lo mejor y la gesticulación pero hoy en día funciona el sarcasmo porque es algo universal dependiendo dependiendo la cara que le pongas a tu hermano te cruza la cara o no te da una patada o no dependiendo del gesto que hagas se entiende que estás burlándote o que estás diciéndolo en serio un lo siento puede ser demoledor o puede ser supersentido entonces esa capacidad que tenemos que es la capacidad de comunicación del ser humano y que sobrepasa completamente la expresión oral y escrita el lenguaje no verbal es el verdadero lenguaje dicen los expertos que el lenguaje no verbal es tan importante que en décimas de segundo nos haremos una idea de si la otra persona es fiable o no etcétera son los más talentosos aquellos que consiguen rescatar esa información de su inconsciente los que aciertan a la hora de decir de ese no no era personal ¿algo más? bueno pues entonces podemos dar por concluida la conferencia el turno de preguntas de nuevo muchas gracias muchas gracias María gracias a vosotros y como siempre pues regalamos un libro y en este caso es Facetas Liberales de Manuel Ayau muchas gracias pues muchas gracias María por la charla gracias aplausos